Muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más. Si lo que quieres es entrenar el inferior no te manches este es tu vídeo trabajaremos piernas y glúteos Como os iba diciendo vamos a trabajar el traigo inferior vamos a trabajar las piernas y los glúteos lo trabajaremos en forma de circuito haremos seis ejercicios descansando unos segundos entre ejercicios en primer lugar antes de empezar a entrenar vamos a calentar vamos a meter sentadillas vamos a hacer tres series de 8, 12 y 16 repeticiones así que empezamos ya Bueno pues una vez que ya hemos calentado vamos a empezar con el primer ejercicio en el primer ejercicio vamos a meter sentadillas vamos a hacer 16 repeticiones descansamos 30 segundos y nos iremos al segundo ejercicio para los expir vamos a poner el segundo ejercicio en el segundo ejercicio vamos a meter tancada estática vamos a hacer 10 repeticiones con cada pierna descansamos 30 segundos y vamos a por el tercero vamos a poner trampa del tercer ejercicio vamos a meter hip thrust vamos a hacer 10 repeticiones en el tercer ejercicio vamos a meter hip thrust vamos a hacer 10 repeticiones Cuarto ejercicio En el cuarto ejercicio vamos a meter zancadas hacia atrás Un paso en cada pierna contaría como una repetición Vamos a meter 10 repeticiones 30 segundos y siguiente ejercicio Quinto ejercicio Para quinto ejercicio vamos a usar una escalera Vamos a hacer extensión de gemelo a piernas juntas Haremos 10 repeticiones Sexto y último ejercicio Para el sexto ejercicio vamos a hacer sentadillas sumo Vamos a abrir las piernas Y bajar Vamos a hacer 10 repeticiones Y hasta aquí el entrenamiento de hoy Espero que te haya gustado Ponme un me gusta y dejadme un comentario Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!